Pero la coca está volando, yo me aterro cuando dicen por ahí que el presidente Petro hizo nueva política de enfrentamiento contra los sembrados de coca. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dígame, ¿en dónde están los grupos de erradicadores? Porque lo dice y lo repite mil veces es que yo no voy a permitir que se fumigue con café desde el aire porque eso es dañino para el medio ambiente. Mentiras, mentiras, una disculpa, pero no importa. Entonces ¿qué está haciendo? ¿Dónde están los grupos de erradicadores de café? ¿Dónde están trabajando? Los grupos de erradicadores de coca, doctor Fernando, que no están en el ambiente, no están en el área, no están trabajando por una razón elemental. ¿Recuerda usted del discurso del presidente Gustavo Petro ante la ONU en el plenario? Fue clarísimo. La lucha contra las drogas fracasó y hay que pensar en otras alternativas, obviamente la legalización. Bueno, el presidente Álvaro Uribe dejó los sembrados de coca en 40.000 hectáreas. Ahí lo dejó, hubiera podido ser menos si hubiera intensificado las fumigaciones de café con glifosato, pero bueno, 40.000 hectáreas. Ahora les digo al oído, estamos llegando a 300.000 hectáreas de coca. 300.000 hectáreas de coca. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que significa en términos de valor? La gente ¿por qué no hace esa cuenta? Es que aquí se habla de los ricos de Colombia, entonces la gente piensa en los dueños de los bancos, en los dueños de las grandes industrias. Mentira, mentira. La plata la tienen los que están en el negocio de la coca, que es el negocio más grande del mundo. Ese negocio de la coca. ¿Cuánto valen 2.000 toneladas de coca vendidas a 150 dólares el gramo? Es una multiplicación que hago una vez y otra vez y la gente no lo entiende. ¿Dónde están los ricos de Colombia? En el negocio de la coca. ¿Y ese es el negocio? Claro. Y no nos equivoquemos en eso. ¿Sabe cuánto cuesta un gramo de heroína? ¿Qué impresión? Cuesta 1.168 dólares. Un gramo de heroína. Un gramo de heroína. En Estados Unidos, evidentemente. Y un gramo de cocaína, según el resultado más reciente, está en 153 dólares o 180 dólares. Depende de la región donde usted la consiga en Estados Unidos. ¿Cómo le parece? Estamos en 100 dólares, estamos en 150 o 180 dólares el gramo. ¿Cuánto vale eso? Multiplíquenlo por 1.000 para que le dé kilos. Multiplíquenlo por 1.000 para que le dé toneladas. Multiplíquenlo por 150 dólares el gramo y da una cifra sencillamente colosal y astronómica. Los ricos de Colombia son los que siembran coca, los que recogen coca. La mafia. Estamos en manos de la mafia colombiana. No nos equivoquemos. Así es, pero hay que cargarle la mano a los ciudadanos que trabajan y pareciera que aquí lo castigan a uno por portarse bien, ¿no? Usted trabaje, pague impuestos. Eso es así. Y los más duros del mundo, porque es que a eso nos estamos dedicando, a cargarle la mano a la gente trabajadora de este país y a ser imposible que haya legalidad. Mire, trate de abrir una empresa en Colombia y se va a dar cuenta lo difícil que viene siendo. La cantidad de papeles, requisitos, prerequisitos, funcionarios. Y eso parece un peaje, ¿no? Usted por cada oficina tiene que ir viendo cómo funciona la cosa. Y es inagotable. Cualquier trámite en Colombia es imposible. Claro, eso se llama corrupción. Pero pues obviamente a ellos no les importa el tema. Gracias.